La décima edición de Carau Let Vigo finalizó el pasado fin de semana en las instalaciones del recinto ferial de Vigo tras abrir sus puertas el pasado viernes. El certamen se cierra con un balance positivo y habiendo cumplido los objetivos de la mayor parte de los concesionarios. La cifra de venta ronda estas horas las 550 unidades, que presumiblemente aumentarán durante las próximas semanas a medida que los compradores indecisos acudan a cerrar las operaciones abiertas durante la feria de ocasión. Aunque los datos todavía no se igualan a los habitualmente obtenidos en los certámenes previos a la pandemia, Carau Let Vigo 2022 ha supuesto una mejora generalizada respecto a los datos de la última edición y contribuye a aliviar una vez más el rendimiento económico del sector, dejando claro el creciente interés del público por el mercado de vehículos de ocasión y seminuevos. Y es que el certamen demostró un palpable interés por este tipo de vehículos entre el numeroso público que se acercó durante estos tres días al recinto ferial de Vigo. Los expositores participantes se han mostrado satisfechos con el volumen de ventas alcanzado, que según las primeras estimaciones podría rozar los 5 millones y medio de euros. Cabe recordar que en este Carau Let se han exhibido para su venta alrededor de mil vehículos traídos de toda Galicia, buscando satisfacer las demandas de todo tipo de público y resolviendo una de sus principales demandas, la entrega inmediata.